El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 22 de Diciembre. Salmo tomado del primer libro de Samuel, capítulo 2. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de lo fuerte se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta el polvo al humillado. Al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo centrar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador.